Vamos a ver cómo empezamos con Piscis este año, con la lectura de las hadas. Vamos a ver. Bueno, Piscis, tu lucha da resultado. Sigue así, mariposa naranja. Y os ha caído también una tarjetita pequeña de Virgo. No sé qué, seguramente os quiere decir que hay alguien muy cercano a vosotros que es un Virgo. El cual os apoya en esta lucha para algunos Piscis. Ya sea como su pareja, como hermano, como amigo. También puede ser Virgo chica. Y aquí vemos, a ver las hadas, qué mensaje os mandan a los Piscis para comenzar el año. Hadas del amor. Su misión, el amor. Estas hadas tienen la misión de proteger a los enamorados. Cuidan del amor universal, del amor familiar. Son grandes luchadoras en este frente. Amor al mundo. Ya estáis preparados para dar ese paso de vida. Bueno, Piscis, los Piscis, para algunos Piscis que os sentáis conectados con esta lectura. Ya estáis preparados para dar ese gran paso que os estabais planteando hace tiempo. Y tendréis unos resultados muy buenos. Porque aquí os lo dice la primera carta. Que vais a tener, después de una gran lucha, unos resultados muy buenos. Y esta es la lectura de las hadas para Piscis, ahora que entra el año. Y espero que les pueda aportar alguna clase de ayuda. Sobre todo, se está diciendo que vuestra gran misión es amor. Es dar amor y comprensión y ayuda a todas esas personas que lo necesiten. Gracias, hadas hermosas.